¡Seguir gozando! ¡Con Marisol! ¡Con Curi! ¡Vamos Marisol! ¡Cantamos, cantamos, estamos fuertes! Maleto, licor, te odio, te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Él me engañó, cuanto más yo lo quería Y se burló de mi noble corazón Y se burló de mi noble corazón Para todos los corazones enamorados Marisol Pagori Maldito licor, te odio, te quiero tanto ¡Salud, salud! Así es Marisol, con una cervecita y dos bebidas Tomamos y gritamos ¡Con la gente de One Bay! ¡Canta Marisol Pagori! ¡Dicen! Obsesión, sal de mi pecho Obsesión, ya no me lastime ¡Díselo, díselo! Obsesión, sal de mi pecho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El día tiene su dueño Es un amor prohibido Obsesión, no me lastime Obsesión, sal de mi pecho Así Marisol, dice El día tiene su dueño Es un amor prohibido Obsesión, no me lastime Obsesión, sal de mi pecho Bueno, Torito Para Jorjito La familia inocente ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Necesito arriba los gocitos de cerveza! A ver ¿Hay chelas o no hay chelas? ¡No hay chelas o no hay chelas! ¿Y quién me deja? ¿No ves que estoy llorando? ¡Uy! ¿No ves que estoy sufriendo? ¿Y quién me deja? ¡Vamos, Jairito! ¡Y ahora! ¡Ahora! Y yo sin ti ¡Lucía Gamones! No podría vivir Y yo sin ti No podría vivir Porque tu mirada ¿Por qué tu sonrisa? ¡Sí, sí! No falta nada día Porque tu mirada ¡Uy! Porque tu sonrisa ¡Sí, sí! No falta nada día ¡Vamos, Marisol, Ana! ¡Cántale! Con ese sentimiento Para todo amigo Hermey Con mucho amor Le canta su amiga Marisol Marisol Coconi Para tu corazón Desde Huancayo La Huancaina de ahora Para la gente de Hermey La gente de las vertientes ¡Salud, salud! Y ahora sí ¡Todos bailamos y gozamos! ¡Lástima! 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 ¡Que tú no me quieres! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Que tú me desprecias! ¡Vamos, vamos! ¡Lástima! 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 ¡Que tú no me quieres! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Que tú me desprecias! ¡Y cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Ahora! ¡Cuando tú te vas! ¡Cuando tú te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Nada es igual! ¡Nada es igual! ¡Cuando tú te vas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo se da igual! ¡Y cómo dice! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Que tú no me quieres! ¡Ustedes! ¡Oye, Selena! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Que tú me desprecias! ¡Saulito, cámara! ¡Arriba, arriba! ¡Para María! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para todos los cumpleaños! ¡Arriba la soltería! ¡Vamos, María! ¡Cintura, cintura! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos! El cielo está nublando, quiere llover y no puede ¡Ey, ey, ey, ey! El cielo está nublando, quiere llover y no puede ¡Sí, sí, sí! Así lo digo mis ojos, quiere llover y no puede ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí lo digo mis ojos, quiere llover y no puede! y no pueden hacen los mismos de esos dos quieren llorar y no pueden la familia Sánchez para nos vamos a Guaraz Carguaz Mancos Piscobamba Chihuahua, Raírica y donde está la gente de Malvas oye Simón el pindoncito oye Jorge salud salud la familia Inocente ay 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 y ahora lastima, lastima que tú no me quieres ganamos todos ganamos fuerte lastima, lastima que tú no me quieres así, así y si lastima, lastima que tú no me quieres fuerte chicas mulaca lastima, lastima que tú me desiguales ahora sí ahora sí cuando tú te vas todo será igual nada es igual cuando tú te vas todo será igual y como dice lastima, lastima lastima, lastima que tú no me quieres lastima, lastima que tú me desiguales para bailar para bailar y ahora una más, una más seguimos ya lo vamos despidiendo que viene nuestro amigo Donnie Palacios siguelo bailando siguelo bailando siguelo gozando infuémase 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 esa cintura esa cadera esa cintura paquín pa allá paquín pa allá paquín pa allá un pie bailando 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 la gente de IGA familia Sánchez va María por buena por buena toda la vida toda la vida pues familia Simón por maldas contra el niño sigue bailando sigue basando y donde está la gente de IGA como dices que tú no me quieres como dices que tú no me amas si por mi cariño te mueres sin embargo te haces feliz como dices que tú no me quieres como dices que tú no me amas si por mi cariño te mueres sin embargo te haces feliz eso venga mi colito te doy mi amor venga mi flaquito te doy mi amor tú serás el dueño de mi corazón y yo seré la dueña de tu boya venga mi flaquito te doy mi amor venga mi flaquito te doy mi amor tú serás el dueño de mi corazón y yo seré la dueña de tu boya otra vez otra vez bailando bailando vamos vamos y ahora a ver como vayan las mujeres cintura cintura zapateadito zapateadito así 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 marisol guayán 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 caica eso así qué bonito qué bonito qué bonito porque te decía quererme porque te decía quererme mira cómo te ha borrado de mi cariño sin ser porque te decía quererme porque te ha borrado a san para ven mira cómo te ha borrado de mi cariño sin ser vamos 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 baila baila bailalo vamos de amor esa cintura cintura corazón esta hermosa canción ya barizón se está despidiendo señores ya viene Dani Manacio Dios mío qué barbo esta mujer esa hay amores que no se pueden olvidar hay un más porque eso no puedo recordar pero mis amores quisiera yo tener para arrancarte de mi corazón eso hay amores que no se pueden olvidar hay un amor que solo puedo recordar pero mis amores que quiero yo tener para arrancarte de mi corazón y yo tengo la culpa de quererte para no hablar de tu buen sabor y que me ha robado el corazón pero algún día yo te olvidaré y yo tengo la culpa de quererte para no hablar de tu buen sabor y que me ha robado me ha robado el corazón pero algún día yo te olvidaré eso 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 esa vueltecita esa vueltecita vamos ahí vamos ahí moviendo la cintura moviendo la cadera moviendo la cintura esa vueltecita esa vueltecita esa vueltecita y ahora moviendo hay amores que no se pueden olvidar hay un amor que solo la puedo recordar pero mil amores quisiera yo tener para arrancarte de mi corazón hay amores que no se pueden olvidar hay un amor que solo la puedo recordar pero mil amores quisiera yo tener para arrancarte de mi corazón y yo tengo la culpa de quererte por enamorarme por enamorarme de tu puesto amor que me ha robado el corazón pero algún día yo te olvidaré ese torito buena torito así 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 esa cintura vamos corazón vamos mi amor y gózate gózate la familia cuentas vas a gozar como arizón vas a bailar bailando 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 buenas gorditos la familia inocente con cariño la familia cuentas buenas dios la bendiga muévase 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 gracias corazones mil bendiciones hasta esta oportunidad síganos nuestra página de facebook nuestro canal gracias gracias corazón gracias Marisol feliz año nuevo y próspera navidad si no nos vemos mis amores feliz año de 2020